La compra de monedas en la plataforma de FIFA Mobile 2019 puede tener consecuencias. Infórmate antes de adquirir este producto. Infórmate antes de adquirir este producto. Infórmate antes de adquirir este producto. Infórmate ya que en el otro celular me iba más o menos bien pero no podía lograr grabar los partidos. Por acá vamos a recibir todas las recompensas que podamos obtener sobre el evento Acción de Gracias. Antes que termine realmente no me interesa ningún jugador. Tenemos más, teníamos más de 2000 puntos y realmente ningún jugador me interesaba. Por lo tanto voy a sacar solamente recompensas que me vengan bien para mejorar la plantilla. Como serían las gemas, como serían los refuerzos de habilidad, las monedas o la experiencia. Por acá vamos a ver que podría tranquilamente sacar a Sardes pero realmente creo que no lo voy a utilizar. Y lo mejor sería sacar refuerzos de habilidad y sacar monedas para ir de a poco mejorando un poco más la plantilla. Con estas monedas que vamos a sacar vamos a hacer un fichaje de un jugador. El cual lo estuve probando un poco y luego lo vendí pero realmente el momento cuando lo probé me iba pero me iba muy pero muy bien. Este green lo salía a utilizar mucho en el FIFA 16 cuando estaba el FIFA 16 pero en consola lo utilizaba bastante. Y realmente era uno de los jugadores más favoritos que tenía en ese momento. Vamos a recibir por acá un poco de equipe y también vamos a ver si logramos sacar el loguito de Acción de Gracias. Vamos a tener por acá un poco de equipe, también mil joyas, vamos a recibir esas mil joyas. Y de a poco vamos a ir mejorando un poco más la plantilla. Por acá nos piden 200 puntos por ese log y realmente creo que no vale la pena pagar 200. Por acá voy a ver qué es lo que me conviene sacar. Tengo, a ver, nos dan 7500, 10.000 de equipe. Refuerzos de habilidad, 100 refuerzos de habilidad. Ahora me parece que sí, me parece que sí. Va a ser lo mejor empezar a canjear este tipo de oferta y empezar a sacar, aunque sea asegurarnos algunas cosas que no van a venir bastante bien. Para de a poco ir mejorando un poco más la plantilla. Capaz que con esto podamos llegar a GRL 90. Así que vamos a ver si logramos llegar a esa GRL la cual realmente me está costando bastante llegar. También podría haber sacado a Pulisip. Pero como es un jugador que no lo voy a utilizar realmente no me interesa sacarlo. Lo que sí me interesa es sacar la equipe, sacar la refuerzo de habilidad y todo ese tipo de cosas. Porque son cosas que van a sumar a mejorar la plantilla. Si yo saco un jugador realmente no me va a ayudar en nada a mejorar la plantilla. Ya que va a ser un jugador que no voy a utilizar. Pero acá vamos a ver que también podría sacar el tema de la GRL 91. Pero realmente no me interesa ya que seguro en el próximo evento pongan GRL máximo 93. Así que si ponen eso en el próximo evento seguro si me vaya a poner ese GRL máximo 93. Si no me voy a estancar bastante en el juego. Por acá vamos a empezar a recibir la última recompensa que faltaría. Recibimos la recompensa que tenemos por acá. Nos dan unos par de refuerzo de habilidad que no van a venir muy pero muy bien para mejorar la plantilla. Vamos a ver un poco en la plantilla a ver si mejoramos algo. Tenemos por acá 25 de refuerzo de habilidad a los cuales se pueden ser mejorados. Pero solamente un refuerzo de habilidad que nos pide 50.000 monedas. Y además vamos a sumar más uno en dos jugadores, un MI y un MD. Luego lo de más refuerzo de habilidad no lo subo ya que es un gasto de monedas. Y no utilizo ese tipo de jugadores. Vemos por acá Alan. Hay mucha gente que anda buscando un buen MC. Les recomiendo este Alan realmente tiene una estadística que son muy pero muy buena. Y el rendimiento que tiene este jugador me va pero me va muy pero muy bien. Vamos a gastar aproximadamente más de 100.000 de equipe. Vamos a poner algunos jugadores por acá. Vamos a poner equipe. Vamos a dar de comer estos jugadores. Y vamos a llevarlo a GRL 85. Vemos por acá que mejora bastante. Realmente las estadísticas que tiene este jugador son muy pero muy buenas. Recomiendo bastante este MC. Aquellos que estaban buscando un MC de la Liga Serie A Team. Lo recomiendo bastante. Seguro que próximamente. Vamos ahí. Estamos en GRL 90. 120 de GRL. Ya llegamos a la GRL que andamos buscando. Bien. Me parece bastante bien. Le decía. Seguro que próximamente empieza a subir videos de equipos full. Full Premier. Full Serie A Team. Full esto. Full aquello. Full otro. Quizás si le gusta podamos seguir con esa temática de subir videos de ese tipo. Quizás como hicimos anteriormente con el tema de lo de defensas más rápido. También podríamos subir ese tipo de cosas. Gente. Vamos a jugar un partido en el modo cara versus cara. Y vamos a ver cómo va el juego. Vamos a ver cómo va ahora que tenemos este nuevo celular. Todavía tengo que mejorar a la hora de la grabación. Ya que estuve mirando y no me grabó bastante bien. Y nada. Vamos a ver un partido de ataque de modo cara. Y vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver el baile que le pegamos a nuestro rival. Les dejo con el video de fondo. Y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 va a dar la química voy a fichar a manolas de grl 83 realmente tiene muy buenas estadísticas tiene 82 de ritmo un defensa con esta velocidad aunque parezca que en este fifa no se nota realmente ayuda bastante a la hora de jugar el cara versus cara así que vamos a pagar un millón un millón doscientas mil monedas aproximadamente por este defensor central y vamos a ponerlo en nuestra plantilla para ver cómo queda el equipo grl 90 120 en química vamos a ver si no baja la química o si no baja la grl voy a cambiar este varsay y el cual realmente no me gusta para nada si no baja la grl 89 y 120 de química por lo tanto debería subir dos puntos más de grl algún jugador para llegar a grl 90 podría tranquilamente dando estos poderes héroes pero me lo estoy guardando para quizás el tema de los sbc o el tema cuando vengan los iconos y este año lo llegan a agregar gente nada más por hoy espero que les haya gustado el vídeo si es así les pido por favor que se suscriban al canal si no no lo están que activen la campanita que dejen su me gusta nos estamos viendo hasta la próxima dame una cerveza a mi compa un vino tinto tu compa vino tonto le pesa no ser distinto que pong que pan que tal papá te traje rap estricto para que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos saco de todo yo no me limito me escribo me grabó los otros en el micro y me cago de risa de todo panorama se cree muy bueno